Te extraño mucho mamá, ¿sabes? Ayer soñé contigo, que jugábamos y cantábamos nuestra canción favorita. Espero muy pronto volver a verte. Te quiere tu hijo Luis. Te tengo que recordar que somos huérfanos y que no se desescribí. Les voy a dar un consejo. No voten por el bronco. Me corto las manos y ahora estoy así. Pero esta raza me ayudó. Es mi familia y la quiero. George no se comió su marihuana. Ni su creepy, ni su cushi. Es un pendejo. Voy a ponerle mayonesa McCormick. Ay, perdón. Hellman, Hellman, Hellman. Qué brutos, güey. Que además de dar un delicioso sabor, contiene naturalmente grasas buenas como los Omega 3. Oye, Miguel. Está chida tu playera de Gremlins. Sí, güey. Es de los Gremlins. ¿Y qué es eso o qué? Es la película de los noñitos que se hacen mal. No, no sé cuál es. A ver, güey. Pónganme el Netflix para que pueda ver la verdad. Güey, ya se venció la Universidad. Te toca a ti pagarla. No entiendo. Pero yo la pagué la última vez. Sí, güey. Pero es de noche. No me des, güey. Me van a robar. Qué viejo. Pero si no lo haces, güey. Sí, güey. Pero a ver. Para empezar, ¿quién es el mayor? Pues tú, güey. ¿Tú tienes 18? Sí, güey. Pero a ver. ¿Cuántos dedos tienes? Pues tengo 10, güey. Alza, güey. Yo tengo 9. Te chingaste. Ay, güey. Léjate de cosas. Mejor un volado. Así se soluciona mejor. Pero solo tengo un billete, güey. ¿Y qué? El billete tiene dos caras. Miguel lo quiere hacer, güey. Pero esta vez no le va a salir. Va, si cae Morelos, vas tú. Y si cae esta mamada, me queda aquí. Va, va, va. Me late. Me late. Bueno. Güey, ¿y mi billete? ¿Cuál billete? ¿El que acabo de aventar? ¿Cuál? Güey, yo estaba en el celular. ¿Qué fue esto contigo? No, mami. Miguel, no te hagas pendejo. Dámelo ya. ¿De qué hablas, güey? La neta, esta gente ya me tacha como ratero. Como esta señora. ¿A poco no estoy encabado como bebé? Si quiere yo la veje sus perros. ¡Ey! Ya me toca la compu. ¿Qué estás haciendo? Estoy trabajando. ¿Trabajando y qué? O sea, ya me toques. Acuérdate que tenemos un horario. Un horario. ¿Ubicas? Miguel, no mames. Es el de la escuela. Un horario es un horario, ¿o no? Entonces me vas a dejar yo ocuparla. Porque yo necesito hacer cosas. No nada más estás tú. No seas un egoísta, por favor. Como les había dicho, Luis es un egoísta. No me deja usar la compu. Yo creo que no tengo cosas importantes que hacer. Nada más es él, él, él. Pues, ¿qué pedo estoy trabajando? Este pendejo no me deja trabajar. Está bien, güey. Ya, úsala. Mira, ¿ves cómo hablando se entiende la gente? Pendejo, eso es mi trabajo. Mira, Luis, tú debes de organizarte con tu tiempo. ¿Dónde te vayas a enojar conmigo? Porque vos no sabes mi trabajo. Soy un niño. De rechuza. ¿Qué onda, raza? Ya, 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 ya. Vamos a matar. Bueno, Miguel, ya me voy a dormir. Ahora es el día. De hecho, yo también tengo sueño y tengo que ir a lo primero por mañana. Bueno. Bueno. Sí, 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 sí. Wey, apaga esa madre, mañana tengo que ir a trabajar Wey, ¿no estás dormido? No, me levantaste Wey, sí, wey, pero pues yo también estoy trabajando Acuérdate que ya me metí en esta onda de reventura A ver, ¿qué estás haciendo? Estoy reaccionando ¿Y cuánta gente te está viendo? Nadie, nadie, pero pues me acabo de pensar que tú andas chingando Luis es un pendejo O sea, él no tiene sueños como yo Si ubican al Rubius, ¿no? Que hace reacciones y todo eso No sé, pero los youtubers son Son lo de hoy, lo que te deja lana, wey O sea, no vas a estar trabajando como pendejo Y esa es mi hija, mi hija Kitty Yo la tuve como a los 10 años Ven para acá, mi amor Es mi hija Saluda, mi amor Saluda a mi amor, Chito Mira que eres mi hija Miguel es un poco raro Pero es mi hermano Gracias, espectacular Hola, soy un poco raro Demartigla Tomas T consciousness ¡Gracias!